de la Corte de Apelaciones. El abogado y procesado Moisés Galindo, involucrado en el caso Caja de Pandora, está solicitando por sexta ocasión que la jueza en mayor riesgo, Erika Rodríguez Pan, sea separada del cargo. Es decir, que ya no siga conociendo este proceso llamado Caja de Pandora porque duda de su infarcialidad, duda del criterio que tenga como juez para seguir resolviendo su situación legal. Incluso Galindo menciona que Aipan tiene el interés de mandarlo a un juicio para tenerlo como un trofeo, con lo cual le pide a los magistrados de la Sala Segunda de que consideren su petición y acepten esta recusación. Los magistrados han finalizado la audiencia y han citado a las partes para que a las 15 horas, es decir, a las 3 de la tarde, se puedan presentar en el nivel 8 de la Torre de Tribunales para dar a conocer su fallo. Y en esta oportunidad sería si Erika Rodríguez Pan es separada o no del caso Caja de Pandora. En la información, amigos, regreso con ustedes al estudio principal de Todo Noticias. Excelente a nuestro compañero Hugo Morales, gracias por esta información. Solo una duda, Hugo, para finalizar estos detalles. ¿A qué hora o en cuánto tiempo aproximadamente se tendría una respuesta o resolución de este caso? Los magistrados citaron a las 15 horas, entonces en un plazo que no exceda de los 60 minutos, podríamos decir que a las 4 de la tarde, ya el abogado Montez Galino podría tener una respuesta de parte de la Sala Segunda. Sí, acepta su petición de que Erika Rodríguez Pan deje de conocer el caso Caja de Pandora como él lo ha solicitado en una segunda instancia, Andrea. Excelente, Hugo. Muchas gracias.